Queridos hermanos, al escuchar hoy la palabra de Dios, en este domingo 22 del tiempo ordinario, Dios nos invita a la virtud de la humildad. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se nos invita a esta actitud profunda para poder acceder a los bienes de Dios. Le preguntaron una vez a Santa Teresa de Jesús, sus monjas, carmelitas descalzas, pues que les diera algunos consejos para tener oración. No sea que cuando uno va a la oración, pues no sé, no encuentre esta comunicación que quisiera tener con Dios. Y ella les dio varias pautas. Primera, caridad entre vosotras, hermanas. Segunda, mortificación. Tened los sentidos a raya. Y tercera, humildad. Ella misma dice que la humildad es como la reina en el ajedrez que da jaque mate al rey. Es decir, Dios se siente atraído fuertemente por un corazón humilde, por un corazón humillado. Por el contrario, muchas veces nos brota la soberbia en todas sus manifestaciones. La vanagloria, nos gusta que nos aplaudan, que nos apropien o nos atribuyan, cosas que a veces no son nuestras, pero nos gusta. O la soberbia que supone prepotencia ante los demás. A ver, ¿quién puede más? Pues no se va a salir con la suya. Pues esa prepotencia no conduce a nada, sino que encrespa las relaciones humanas a nivel internacional y a nivel familiar. Y al final allí hay un estallido de enfrentamiento e imposible la convivencia. O las demás formas. Hay muchas formas de soberbia. El orgullo, la vanagloria, la prepotencia, el creerse más que los demás, etc. Y Jesús nos dice, por ahí no, el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que ir por otro camino. El camino que ha recorrido él. Él es Dios y al venir a este mundo se ha despojado, diríamos, de todo. Y ha adoptado una actitud y postura de siervo, de esclavo, en obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese camino es el camino que va a salvar el mundo. El camino de la humildad siguiendo por amor a Jesucristo. Y si no descendamos a la vida práctica, cotidiana, la mayoría de los conflictos en el seno de la familia surgen por la falta de humildad, por la soberbia del padre, de la madre, del hijo, de quien sea, ¿no? Pues que se considera más y reclama sus derechos, se hace prepotente y de esta manera quiere, aunque sea en mínima dosis, quiere ser y sobresalir sobre los demás. Por el contrario, la humildad allana todos los caminos. Ha habido un momento en que no me han tenido en cuenta. Ha habido un momento en que se han olvidado. Ha habido un momento en que incluso me han podido ofender. Ha habido un momento en que no han tenido en cuenta mis derechos. Pues déjalo pasar. Y de esa manera hay paz. Porque desde la humildad brota el perdón, la petición de perdón. Desde la humildad brota el servicio, el amor. Desde la humildad brotan todas las virtudes. Dicen los entendidos que la virtud central es la caridad, la que mueve todo el amor. Pero el fundamento es la humildad. Y algunos ponen esa comparación muy expresiva. Cuanto más alto sea el edificio, más onda y más ondos tienen que ser los cimientos. Por eso la humildad nos arraiga en cimientos cuando uno quiere construir un edificio grande. La primera lectura, que está tomada de los libros sapienciales, dan una serie de consejos. Sé humilde. No te creas más que nadie. Cuanto más alto sea tu cargo o responsabilidad, sé más humilde. Porque no hay cosa más despreciable que el soberbio. El que se cree algo o se sostiene en sí mismo. A veces es insoportable en la convivencia de cada día. Y el Evangelio, Jesús nos pone un ejemplo muy sencillo, para que todos lo entendamos. Cuando vayas a una boda, a un banquete, a una invitación, no te pongas en el primer sitio. Porque puede venir el dueño, el que te ha invitado y decir, oye, córrete unos cuantos puestos más. Entonces, qué vergüenza. Tendrás que ir a ocupar ese puesto avergonzado. Porque te han llamado la atención. Por el contrario, si tú, cuando te invitan, por tendencia, vas a ocupar el último puesto, a lo mejor te dicen, sube. Pero el último puesto no te lo quitará nadie. Oye, San Carlos de Foucault, una espiritualidad que ha influido mucho en todo el siglo pasado y hasta nuestros días, acaba de ser canonizado, tiene esa frase. Busca el último puesto y nadie te lo quitará. Tomando esta enseñanza de Jesús en el Evangelio. Eso se traduce en la convivencia de cada día. Pues ponte a servir, sin que los demás lo noten. Haz esto, lo otro. De manera que cuando los demás vayan a hacerlo, ya esté hecho. Porque ese es el último puesto, el del servicio. Si por el contrario, eres un comodón o un perezoso y no quieres dar golpe, pues claro, eres un peso muerto en la convivencia familiar o comunitaria. Por eso, esta actitud de buscar el último puesto, de ponerse a servir, sin que te lo tengan que agradecer y sin que los demás lo noten, eso se parece a Jesucristo y eso es la humildad. Cuando Santa Teresa, continuando la cita anterior, se pone a describir, ¿y qué es la humildad? Ella misma dice, humildad es andar en la verdad. Pero si es que tenemos la cabeza llena de mentiras, nos creemos no sé qué. Claro, cuando nos hieren en ese no sé qué que nosotros tenemos, reaccionamos, como si nos pisaran el callo. Por eso, si uno busca el último puesto, quiere parecerse a Jesús, se pone a servir, pues vive en la verdad. La verdad es que no somos nada, vive ella. Y es así. Pero esta nada Dios la quiere enaltecer y se vuelca sobre nosotros cuando ve un corazón humilde y humillado. A mí me gustaría ser humilde. Lo dicen muchas personas. Yo lo he escuchado. Hay que estar atentos. Porque hay una humildad que es falsa. Te haces el humilde falsamente para quedar bien. Eso es una trampa. La verdadera humildad es la que se alimenta de humillaciones reales. Hombre, uno piensa grandes humillaciones en su vida, a lo mejor no le tocan nunca. Sí, pues cuando llegue un fracaso estrepitoso o una enfermedad que te deja cao. Sí, son grandes humillaciones de la vida. O la misma muerte. Es una gran humillación para el que tiene ganas de vivir. Pero hay pequeñas humillaciones cada día que son como astillas que atizan el fuego del amor. Esas pequeñas humillaciones, pues es esto. No quejarse. No llevar cuentas del mal. No molestarse cuando no me han tenido en cuenta. Aceptar lo que me viene. Y cada día de esas tenemos cientos de ocasiones. Cientos. Hacer la prueba un día. Voy a procurar hoy no quejarme. Voy a procurar hoy servir. Voy a procurar hoy hacer las cosas aunque no me las reconozcan. Voy a procurar. Esos son pequeñas humillaciones. Y voy a recibir cuando los demás, pues por lo que sea, incluso sin intención ninguna, no me tienen en cuenta, me desprecian, no cuentan conmigo. Bueno, pues son pequeñas humillaciones, pero alimentan la humildad. Y la humildad es una virtud fundamental para seguir a Jesucristo y para construir el gran edificio de una personalidad nueva. Desde el bautismo estamos en esa tarea, pero no pensemos que esa personalidad se va a construir a base de ladrillos o piedras que nosotros añadimos, sino que ese gran edificio de nuestra personalidad cristiana, esa gran meta de la santidad, se alimenta de pequeñas humillaciones cada día y de otros muchos actos de virtud. Pero no olvidemos esta virtud que hoy Jesucristo nos recuerda en el Evangelio. Busca el último puesto en tu casa, en la relación con los demás. No te la des de nada. No quieras ser ni aparentar, que es peor todavía, delantes de los demás o estar a la altura o dar la talla según unos parámetros que tú te imaginas. Acepta tu propia realidad y vive contento con lo que Dios te ha dado. Y acepta que los demás a veces no te tengan en cuenta porque eso te hará parecerte a Jesucristo cada vez más. Termina el Evangelio con otra parábola, otro caso concreto para que lo aprendamos. Cuando invites a alguien que no sea quien te lo pueda pagar después. No quiere decir con eso Jesús que no invitemos a los amigos o a los familiares, sí. Pero el fondo de esto está queriéndonos decir da y sirve e invita, da de lo tuyo a quien no te lo podrá pagar nunca. Es decir, darlo generosamente. No para que te lo tengan en cuenta y eso no es solo el dinero sino la convivencia sirve. Ponte al servicio de los demás sin pasar factura. Hazlo de manera generosa para que Dios que está en el cielo te lo premie. Así termina el Evangelio. Pues acerquémonos hoy al altar participando en la Eucaristía e incluso recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor recibiendo a Jesucristo vivo y pidámosle Señor dame un corazón humilde como el tuyo. aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros no somos ni mansos ni humildes y por eso hay que pedirle a Jesús continuamente que nos conceda la mansedumbre y la humildad. Hoy lo pedimos en la Eucaristía a propósito de la palabra de Dios que hemos escuchado. Y así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!